Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Se acaba, te poniéndome y goyéndome Porque se cabra otro poco, porque volvete a ver Trae otro, otro poquito, que ha llorado Con este bolipasito, aquí me quedo siempre Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Para siempre otro me tocaba Con lo que se llamaba Con lo que se llamaba Se acabó lo que se llamaba Para siempre otro me tocaba Para siempre otro me tocaba Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Se acaba, siempre se acaba Se acabó lo que se llamaba Me tocaba lo que se llamaba Hola ! Hola ! ¡Hola ! ¡Hola ! ¡Hola ! ¡Hola ! Hola ! ¡Hola ! Hola Somos Tragus ¿Vale? Agregarnos en el Facebook Por favor Y gracias A ver, habías dicho que ¡Qué bueno que estoy! Otra ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien porque hemos sido todos follados No hemos cubierto la hora A ver, Roberto, pero eso no se dice Por favor Bien, pues ¿Tú ves bien? ¿No para hacer otra, Roberto? ¿Sí? Bien, pues ¿Otra de los mojinos, os parece? Bueno, como el público lo pide ¡Buenos! ¡Eh, venga! Todos agarmos ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Salga! ¡Raco! ¡Venga, tenía que ser una vez! ¡Gracias! 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 ¡19 años soltera! ¡Irene! Con el instrumento de color negro no se le ve, pero se le oye 19 años ahora se ha cortado el pelo ¡Glupiáñez! Está soltero, porque no lo he dicho, está soltero con el instrumento de color rojo y guitarra solista tenemos a un chico de 18 años tenemos a un marrón y se llama ¡Romer! ¡Gracias! 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 A ver, queremos que chilléis, que lo hacéis todo, espíritu, cuerpo y alma, ¿vale? Como no sabéis cómo era esto, Irene, ¿me puedes ayudar? Vale, la cosa es que yo digo algo y vosotros lo repetís al ritmo de la canción. Fácil, ¿no? Bien. Por ejemplo, ue-o, 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 ue-o. Que no te pases picación, es que os la claváis. Bien, pues a darlo todo, ¿vale? Voy a llamar fuerte, por favor, que estamos aquí a los metros y no yo soy. Ue-o, 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 ue- Mi ok no me veía contestar si me gongé Me veía ¡Gracias! 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 Tuena Saks ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad! ¡Muchísimas gracias a todos los asistentes, de verdad! ¡Muchísimas gracias a todos!